Sé que estás ahí. Me pasé todo el día pensando en vos, imaginando ese momento en que me avisás que estás listo para traerte. Sé que nos vimos antes y que, si Dios quiere y la tanza lo permite, también nos veremos ahora. Tu desesperación por soltarte, la pelea que tendremos en esa mezcla exacta de tire y afloje y mi adrenalina para que no se corte la línea, serán parte de la función de hoy. Igual, no será la última vez que te vea, supongo, pero cada vez es más especial que otro, de eso estoy más que seguro. El momento cumple esa cerca. Ya todo está listo. El resto es magia pura. El resto es magia pura. El pescador siempre tiene una historia para contar.